¡Hola mis ninjas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo a hacer un unboxing, review, llámalo como quieras, de esto de aquí. Esto de aquí es una cosa que ha lanzado Irrabravo, porque sabéis que Irrabravo es un copywriter. Hace tiempo aquí en Contenido Ninja ya publiqué un vídeo analizando, hablando sobre cómo era su membresía por dentro. Yo al final me fui de su membresía no porque no me gustase, sino porque es un dinero que decidí invertir en otro tipo de membresías, con lo cual estoy muy contento porque he aprendido mucho también de otra gente. Pero sigo en su lista de correo y sigo interesado en las cosas que hace, en las cosas que vende y demás. Decir también que todo lo aprendido y todo lo que le compré anteriormente lo tengo y me lo sigo releyendo. Tengo los libros, tengo cursos, etcétera. Entonces, bueno, pues guay en ese sentido. Pero el tema es que ahora he sacado una membresía, que es una membresía a través de cartas. Dices, bueno, el tío la ha dado por enviar cartas. Así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si puedo hacer así un poco. Se supone que es como lo mismo, ¿no? Una membresía en la que aprendes sobre copywriting, ventas y demás. Pero también, bueno, pues esto, a través de cartas. A ver qué hay por aquí. Bueno, antes de nada decir que esto, ojo, cuidado. Mira, un momentito. Vamos a volver aquí. Antes de nada decir que se me ha ocurrido esto porque hace poquito descubrí a un chaval que se llama Adrián Fersal. Creo que se llama. A ver, un momento. O su momento a YouTube. Creo que sí. creo que lo tengo fichado, eh. Adrián Fersal. Sí, este es, ¿vale? Es un chaval, creo que es murciano. Tiene pocos vídeos todavía, son 11 vídeos que ha subido. Y está como analizando los cursos, los libros y las lecciones de Irra Bravo, ¿vale? Como que creo que más adelante hará más cosas, aparte de analizar temas de Irra Bravo, pero ahora mismo pues está con esto. Y me parecía curioso, ¿no? Y digo, bueno, pues se me ha ocurrido, ¿no? Esta mañana hemos ido al gimnasio, hemos ido a comprar cuatro cosas, hemos vuelto a casa y en el buzón tenía varias cartas, entre ellas esta de aquí, ¿no? Y enseguida he visto el remitente, que es después será tarde SL. Vamos a poner aquí esta cámara. ¿Dónde está? Aquí. Vale, después será tarde SL, que es la dirección, pues, de la SL de Irra Bravo. Y nada, pues vamos a ver de qué trata esto. Me alejo un poquito así para verlo. Vale, la membresía se llama cartas prohibidas. Vale, entonces vamos, antes de nada, vamos a crear un poco de hype. Vamos a ver. Cartas prohibidas Irra Bravo. Vale, cartas prohibidas, ¿vale? O sea, esta es la web, la carta de ventas, ¿no? Entonces pone miles de personas de más de 30 países diferentes reciben las cartas prohibidas cada mes. Esto lo ha actualizado porque, lógicamente, antes no podía tener esto, porque es la primera edición que sale, ¿no? Entonces, nada, accede de forma inmediata a tu regalo oculto de bienvenida para socios, ¿vale? Entonces, 20 euros al mes, no es una cosa desorbitada, pero bueno, ahora vamos a ver si vale la pena. Esto está aquí, viene en este sobre. Muy premium, ¿eh? Ahora lo veréis. Y nada, ¿cómo funciona? Pues fácil. Mando una carta física a cualquier parte del mundo el día 6 de cada mes. El precio son 20 euros y no hay permanencia. Te das de baja cuando quieras, bla, bla, bla. ¿Cuándo llegan? Pues cuando lleguen. ¿De qué van? Hablo de ello en mis emails diarios, ¿vale? Esto me parece guay. En plan de, ¿quieres saber de qué va este producto? Pues te metes en mi lista de correo. O sea, de esto ya podemos aprender algo, ¿eh? ¿Son certificadas? ¿Tengo que estar en casa para recibirlas? Vale, esto va por correo ordinario, ¿vale? O sea, no es una carta certificada. O sea, que más te vale tener la dirección actualizada y demás. ¿Puedo cambiar de dirección? Sí, ¿vale? De hecho, cuando ya te logueas... Este correo lo tengo desde que tengo 14, 15 años, no sé. Entonces, nada, esta es tu área privada. Entonces, aquí tienes asistencia técnica por si tienes algún problema. Vale, aquí tus datos, dónde saldrá, pues, tu dirección, tus cosas y tal. Y la sorpresa son unos audios que, pues, bueno, que al entrar en la membresía... Ya tú, imagínate, te das de alta el día 15, ¿no? Pues, claro, hasta el día... Tal como de un mes, a lo mejor no recibes la primera carta desde que te has suscrito, ¿no? Ostras, pues, también haber pagado algo y no tener nada tangible de algún modo, pues, es un poco rollo. Pues, bueno, tienes cuatro audios que te dan aquí, ¿vale? No sé si esto se puede explicar, porque son cartas prohibidas, pero, bueno, tampoco he firmado yo un contrato de silencio ni de exclusividad ni de permanencia. Tampoco he dicho de qué van los audios. Debo decir que me parecen bastante interesantes. Y, bueno, pues, mira, ¿vale? Decir, ¿eh? Esto ha llegado aquí en un sobre ordinario, pero una vez dentro... Carta prohibida. No es cartas prohibidas, es carta prohibida. A ver, un momento. Vamos a analizar una cosa. Vale, la web es cartas prohibidas, ¿vale? Pero luego esto es carta prohibida, ¿vale? Veamos cómo es esta carta. Vale, estoy abriendo esto. Me parece muy guay, ¿eh? O sea, la verdad es que me alejo un poco para que se vea. Me parece bastante chulo, ¿eh? O sea, es como muy premium. Y a ver, lo sacamos con cuidadito. Y, vale, y aquí tenemos la carta, ¿vale? Capítulo octubre 2023, ¿vale? Lógicamente no la voy a leer, pero... Vale, me está gustando porque son una, dos, tres, cuatro, cinco... ¿He contado bien? Cinco páginas por las dos caras, ¿vale? Se supone que aquí hay una lección de ventas de copywriting de algo. No lo voy a leer porque, bueno, pues ya... Si eso, pues ya te suscribes. Pero lo primero, y yo como friki de estas cosas y persona que ha estudiado preimpresión en artes gráficas y como diseñador, el papel es de muy buena calidad y la impresión está muy bien, ¿vale? O sea, acerco un poco aquí, ¿vale? Para que veas. O sea, no lo vas a poder apreciar, pero el papel es gordito. Y, bueno, y, ostras, me está gustando. Me está gustando, ¿vale? Es un papel así como semirrugoso y está guay, está guay. Está numerado, ¿vale? Está numerado, o sea, cada carta tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Vale, y al final... No voy a hacer eso de leerlo todo. Y al final pone... No te pierdas. Vale, entonces, al final de todo pone que escanees el código QR. Y que hay un vídeo, ¿vale? Claro, estoy grabando esto con el móvil, no puedo saber de qué va esto. Pero estoy seguro de que estará bien. Bueno, vale, a ver, primera impresión. Sin haberlo leído, ¿eh? Sin haberlo leído, lógicamente, porque hasta que no lo lea, pues no voy a poder decir si me ha gustado o no. Pero la primera impresión es que, siendo, digamos, quién es, ¿no? Sabiendo el precio que suelen tener sus productos, bueno, su membresía de 100 euros al mes, y ahora en breve, pues ahora está cerrada y creo que me pareció leer o alguien me ha contado algo de que la iba a hacer anual. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, ¿vale? Pues 20 euros al mes por una lección de Irra Bravo en papel, que parece una chorrada, pero es como guay, ¿no? Es como, venga, va, pues esta noche, cuando llegue del curro, tal, me voy a sentar en el sofá, después de cenar, ¿va? Y en vez de verme una serie, me voy a leer la lección de este mes. Me parece chulo. Me parece guay porque, claro, también con la membresía, pues también dependes de que, bueno, pues de que estás con tu usuario, tu contraseña, entonces pues también eres muy reacio a darle esa información a cualquiera, ¿no? Siempre hay maneras de descargártelo para quedártelo para ti. Yo reconozco que lo hago con la gran mayoría de membresías en las que estoy. Me descargo el contenido y me lo guardo en mi disco duro, mío personal, para mí y para nadie más. ¿Por qué? Pues por si un día la web peta, la persona desaparece o lo que sea. Pero esto no, claro, esto es un papel. Esto pues te mola y le puedes decir a alguien, oye, mira, he recibido esto y creo que te puede interesar, te puede ir bien. Lo puedes aplicar a tu negocio. Lo invento, pum, toma, y se lo dejas. Lo puedes dejar incluso aquí en el sobrecito. Toma, para ti, la carta prohibida. Así que nada, oye, de momento guay, no me la voy a leer ahora. Tengo cosas que hacer esta tarde, pero creo que esta noche tranquilamente me la voy a leer. Y aunque la tentación es fuerte, no voy a escanear el código QR hasta esta noche tampoco. Pero de momento, oye, nada mal, muy premium. Nos vemos en el tojo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!